¿Por qué yo estoy aquí? Con la mano arriba. Ustedes saben por qué. Porque hoy, quizás yo estuviera en una gira haciendo millones de dólares. Pero yo estoy aquí completamente gratis y tengo un gozo que no me daba el mundo. Ustedes se preguntarán por qué estoy aquí. Porque los que tenemos el Espíritu Santo sabemos que lo que nosotros sentimos, el mundo no nos puede recompensar. Y por eso me siento de esa manera. Me siento con un gozo increíble. Y quiero decirles que, óyeme, yo vengo de una familia católica. Desde niño. Yo me crié en el catolicismo. Entonces, ¿qué pasa? A los 19 años, llego a la iglesia evangélica. ¿Quién es? Y cuando, pastor, esto es una iglesia de fuego. Cuando yo entré por primera vez a la iglesia, siendo católico, y veo el danzar de la gente, yo quería echarla a correr. Pues no entendía. Vengo del catolicismo, entonces yo dije, ¿qué es esto? ¿Qué es esta manifestación? Esto no es para mí. Quería echarla a correr. Mi esposa me dice, a través, que le mando un saludo a mi esposa. Gracias a ella, conozco, me enseña el camino del Señor. Amén. Ella fue criada en el Evangelio. Dice, mi esposa me invita a la iglesia. ¿Qué es lo que me invite? Cuando yo veo este poder, yo me quedo impresionado. Yo dije, wow, Señor, ¿qué es esto? Porque a mí me habían enseñado que la manifestación del Espíritu era todo lo contrario del enemigo. Porque no tenían conocimiento. Entonces, cuando yo llevo y veo esto, ¿qué yo pienso? Esto no es de Dios. Y es todo lo contrario. Este es el móvil del Espíritu Santo. Llego y conozco la verdad. ¿Verdad? Pero eso es lo que nos enseña en ocasiones cuando no estamos criados en la verdad. Eso yo quiero decirle a todas las personas, a todos los niños, a todos los jóvenes. Que si tú estás siendo criado en el Evangelio, tú tienes un regalo de Dios. Tú tienes un regalo de Dios. Aprovechalo. Hubo personas como yo que no tuvimos esa oportunidad. Yo no tuve ese privilegio. Pero Dios tuvo misericordia conmigo. Si tú estás aquí y eres criado en el Evangelio, aprovecha la enseñanza que te están dando tus padres. Aprovecha las enseñanzas de la Escritura. Aprovecha todo eso que trae el Evangelio porque por más que va a ser tiempo, tú nunca te vas a olvidar de tu raíz. Siempre vas a estar ahí, enfocado en ella. Y así mismo, quizá mucha gente desconoce, ¿verdad? Yo seguía en esos pasos. Voy así, cantando. A los 19 años me convierto al Señor. Digo, no quiero cantar más. Y eso es para los tiempos empezando. Me convierto de los 19 a los 22 años. Fue mi trayecto en el Evangelio. ¿Y qué me aparta de Dios? No me aparta la música. No me aparta el dinero. No me aparta los sueños de crecer. ¿Sabes qué me aparto de los caminos del Señor? El orgullo. El orgullo. Una pelea. Una pelea. Me separa de los caminos. Porque quería seguir al Señor, pero cuando me ofende, no pude tolerarlo. No pude. No tuve la fuerza. Le preguntaba al Señor, yo no voy a tolerar esto. Todo lo que tú quieras, pero una ofensa no la voy a tolerar. Entro en pelea con la persona. Me aparto. ¿Qué pasa con eso? Entra el sueño de ser cantante otra vez. Porque ya me aparto del camino. Y es mejor no haber lo que he conocido, que he conocido. Y apartarse. Me costó volver. Veinte años. Veinte años me costó volver al camino. Pero el orgullo. Fue lo que me separó de Dios. El orgullo. Y el orgullo. Por eso es bien importante cuando estamos en el camino. Reconocer nuestra debilidad. Porque el ser humano no nace con humildad. El ser humano nace con orgullo. Nosotros tenemos la humildad a través del Espíritu Santo. La humildad es la raíz de toda justicia. Y el orgullo es la raíz de todo pecado. Y eso le puedo dar fe yo. Y en ese viaje. Esa travesía que tuve. Sigo cantando. Sigo creciendo. Lo que yo contaba. Mis sueños se están cumpliendo. Cuando creí. Una autosuficiencia. Me creé. Oye. Aún sabiendo la verdad. Y que me aparto. Estoy tan apartado. Que me creo que yo soy autosuficiente. De lograr lo que yo quisiera. O sea. Mi orgullo sigue creciendo. Mi orgullo. Sigo creciendo. Viajo el mundo. Gano premios. Gano millones de dólares. Fama. Prestigio. Poder. Lo que ustedes quieran llamarlo. Entonces un día estoy así. Bien fuerte. ¡Bam! Diciendo. A mí no me para nadie. Jejeje. A mí nadie me detiene. Me creía yo. Porque usted sabe que. Usted. Puede llegar lejos. Sin Dios. Yo soy prueba de eso. Yo soy prueba de eso. Dios no hizo a su imagen y semejanza. O sea. Nos capacitó. Nos dio unos talentos y unas habilidades. Que tú puedes llegar bien lejos sin él. Y si no me crees. Yo tengo un ejemplo bien claro. La torre de Babel. Yo construí mi torre de Babel. Yo construí. Una torre que llegaba hasta el cielo. Yo dije. Yo voy para encima. A mí no me detiene nadie. Yo estaba como los de Babel. Creando mi torre. Y yo dije. No me para nadie. No me va a parar nadie. Y Dios mirándome así. Yo sé lo que yo deposito en ti. Yo sé que a ti. No te va a parar nadie. Porque yo sé lo que yo deposito en ti. Y por eso. En su misericordia. Como él sabía que yo no le tenía ningún temor al hombre. Y que yo me sentía autosuficiente de lograr lo que fuera. Por mi disciplina. Y mi dedicación. Y mi determinación. Él me dijo. Te voy a enviar un verdugo. Que no lo voy a venir nunca. Yo pendiente. Yo decía. Ni nadie me va a parar. Yo estaba muy seguro de mí. Déjame enviarte. Así como hice con los de la torre de Babel. Y bajamos a destruir sus planes. Yo voy a bajar a destruir los tuyos. Y me envió un verdugo llamado. La salud. Eso no lo vi venir. No me vine a eso. Jamás y nunca. Estoy un día en Colombia. Estoy cantando un sitio. Estoy. Mira. En el hospital a borde de la muerte. Un pie aquí y un pie allá. Cuando despierto el doctor me dice. Mira. Tú tenías un pie aquí. Y un pie allá. Y yo no sé cuántas personas. Estaba al borde de la muerte. Pero. Yo he estado al borde de la muerte. Varias ocasiones. Y yo les puedo hablar. De la experiencia. De lo que ves. El ángel de la muerte. De sentirlo ahí. A mí me tirotearon. Cuando joven. Me dieron. Muchos impactos de balas. Estoy vivo de milagro. Dios hizo un milagro conmigo. Desde chamaquito. Me protegió de la muerte. O sea que te tiran con AK. Rifles 40. Rifles 47. Pensé. Me di. Una bala solamente. Entonces. Dios no estuvo lejos. Dios siempre estuvo cerca. Así mismo. Un sinnúmero de veces. He visto amigos míos ahí. Morirse. Le los tiroteo. Ayudarlos. Recogerlos. Llevarlos al hospital. Yo sé lo que es la muerte. Y yo sé lo que es estar en una camilla. En un hospital. En el borde de la muerte también. Y en el borde de la muerte. Yo le digo al señor. Señor. Por favor. Dame la oportunidad. Y yo dije. Como Dios doblegó. Mi orgullo. Es que si no lo hacía de esa manera. Y me ponía ese aguijón. No iba a mirarlo. No iba. No iba a prestarle la atención. Porque él me dijo. Tienes que aprender. A depender de mí. Tienes que aprender de aprender de mí. Tienes que desaprender para aprender. Y eso fue lo que yo hice. Dios doblegó mi orgullo. Así como lo doblegó. En la torre de Babel. Y quiero decirte que. Ellos llegaron lejos sin Dios. Pero sin Dios el propósito. Es un éxito con sabor a fracaso. A la larga. Si nos ponemos nuestros propios sueños. Y Dios no está en la ecuación. Vamos a fracasar. Teniendo éxito no significa que serás feliz. Puede ser próspero materialmente. Eso no significa que serás bendecido espiritualmente. Muy diferente a la bendición que trae Dios. Porque Dios no trae tristeza con sus bendiciones. La bendición de Dios. ¿Verdad? Como dice la palabra. La bendición de Jehová es la que enriquece. Y no añade tristeza con ella. Probebio 10.22 Pero eso no tiene sentido. Si no sacrificas. Lo que más amas. Para seguir. A Cristo. ¿Por qué se los digo? Porque el Dios mío. No era la música. No era el dinero. No era la fama. El Dios mío era mi carrera. Mi carrera era mi Dios. Y yo era tan sincero con Dios. Que yo le decía a Dios. En mis oraciones. Yo amo algo más que tú. Yo amo mi carrera más que tú, Señor. Y Dios sabía el reto que me esperaba. ¿Por qué? Porque mi carrera me trae todo lo demás. Poder, dinero, fama, lujo. Lo que tú quieras. Es mi carrera la raíz. Y tenía una pelea con dejar lo que más amaba. Para venir al reino. Pero para seguir al Señor. Te toca sacrificar lo que más tú amas. Para obtener la bendición. Amén. La vida de los elegidos es una vida de sacrificio. Porque para ser del reino y seguir a Cristo. Tienes que renunciar a eso que más tú amas. Que sabes que te aleja de Él. Nada, absolutamente nada. Puede estar por encima del amor de Dios. Que uno le debe tener. Nada. El amor de Dios va por encima. Ese primer mandamiento. Si lo tomamos en serio. Es la raíz de nuestro evangelio. Amar a Dios sobre todas las cosas. Con toda tu mente. Con tu corazón y toda tu alma. Eso no es negociable. Y yo les puedo decir que. Una vida transformada. Vale más que cualquier carrera. Yo no sé que. En tu vida. Que tú estés pasando ahora mismo. Que te toca sacrificar. Los que estamos aquí. Los que somos del reino. Nos tocó sacrificar algo. Por eso estamos aquí. ¿Verdad? Nos tocó sacrificar. Si nuestro Señor se sacrificó. Hizo el mayor precio. ¿Qué más nosotros? Entonces a mí me tocó sacrificar esa carrera. Lo que más yo amaba. Y a lo mejor. Tú puedes estar sentado ahí. Sin conocer al Señor. Como yo estaba muchas veces. Y cuando me predicaban. Y venía esa parte. Yo entraba en silencio. Y decía. Guau. Eso es para mí. A lo mejor en silencio. Yo. Puedes estar ahí. Sin conocer al Señor. Y estás pasando. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es lo que más tú amas? ¿Qué es tu ídolo? ¿Qué es tu Dios? Es una pareja. Es un trabajo. Es una relación. Es un amigo. Es tu familia. ¿Por qué yo lo digo? Porque yo puse mi familia por encima de Dios. Yo dije. Yo voy a hacer lo que sea. Por darle de todo a mi familia. La familia está por encima ahí. Y Dios te manda que tú ames a tu familia. Pero el amor. Tiene su lugar. El amor. Cada amor tiene su lugar. El amor principal. Que no es negociable. Es el amor a Cristo. ¿Ves? Y tú sabes de qué te hablo. Una vida transformada. A mí me ayudó muchísimo. Porque me ayudó a tener. Una mente bíblica. Que me salvó. De la ansiedad y la depresión. ¿Ah? Esos monstruos silenciosos. Que yo me sentaba ahí. Yo podía estar hablando con la gente. Y no sabían el huracán que yo sentía por dentro. La sonrisa que a veces tú ves y no sabes el huracán que hay dentro de una persona. Inclusive a lo mejor puede haber gente aquí. Porque yo estuve así sentado. Y quería escuchar una palabra de aliento. Que me hablaran. Y lo más que te recomiendo es si tú estás así en ese silencio sufriendo. Es que tienes un amigo que siempre va a esperar que hables con él. Que se llama Jesús. Habla con tus mejores amigos. Habla. Discútenlo. Busca ayuda profesional también. Claro que sí. Un psicólogo te ayuda. No hay problema. Es que tú tienes que entender que por más que esté la gente de la salud para nuestro servicio. Nunca van a reemplazar el poder del Espíritu Santo. Amén. Pero si existen es por algo. Tienen su propósito y ayudan mucho. ¿Ok? No te olvides de eso. Siempre son de ayuda. A mí me ayudaron muchísimo. Pero lo voy a hacer porque en mi testimonio yo estuve en silencio. Y estos versículos en silencio. Cuando yo estaba sentado me ayudaron tanto a tener una mente bíblica. A cortar el patrón de pensamiento y a enfocarme en tener una mente como Cristo. Y dice por nada estéis afanosos si no se han conocido vuestras peticiones delante de Dios en toda oración. Y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Eso está en Filipenses 4.6.7. En Cristo Jesús vas a obtener el orden que estás buscando. El orden mental que baja el corazón y lo aplicas en práctica. ¿Ok? Dice tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. O sea que Él nos guarda en completa paz aquel que se esfuerza. Aquel que se levanta a pensar en Él. ¿Ok? Es un trabajo en equipo. No es que Él va a venir solo y lo va a hacer. Tú tienes que tener una disposición. Tú estás dispuesto. Él te va a ayudar. Tienes que abrir el corazón. Si te encierra. Muy difícil que Él entre. Si te abre. Te va a guardar en completa paz. Eso está ahí escrito. No soy yo. Eso es una promesa. Y una que me encanta. Ahora bien. Sabemos que Dios dispone de todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Esta me encantaba muchísimo porque cuando estaba pasando un huracán en mi vida. Yo decía Señor. Algo bueno viene. No sé qué está pasando. No lo entiendo ahora. Pero tu palabra dice que esto es para bien. Tú me estás diciendo que esto que está pasando que no entiendo. Me va a enseñar a mí algo. Que me va a llevar a nuevos niveles. Y así mismo es. Cada vez que tú tienes un celular que te dicen upgrade. El upgrade. Ese es el upgrade que nos envía el Señor. Para que tú te dejes un upgrade. Así mismo es. Así yo lo veía. Yo me daba un upgrade. No lo podía entender. Pero después decía Señor. Ya entiendo por qué esto pasó. Me siento más fuerte que ayer. Me siento más estable. Me siento. Como el guerrero que tú has creado. Porque algo que tiene Dios es que Dios no crea mediocre. Si tú eras un hijo de Dios. Dios te hizo un hijo de la luz. Amén.